Es Camila, acá, a este. No, acá. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras fan. Dile a tus amigas que andamos ready. Yo soy del Team Camila, ¿eh? Sí, de baile. ¿Qué andamos ready? Viste que sos Team Julieta o Team Camila. Es lo que te ha tocado con la letra. Escuchaste al fan. ¿Vos sos qué? ¿Qué sos vos? Es muy difícil estas cosas, chicos. ¿Qué andamos ready? Perfecto. Es difícil porque necesitan de una... Dile a tus amigas que andamos... Sintonicidad del equipo. Aquí hay una parte nada más. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos. Arilandia full. Arilandia. Arilandia. Agustín le pone... Qué agrande, Arilandia. Sí, Agustín va a ir igual. 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 Se nota. Desde que te vi supe. Qué agrande, Arilandia, ¿eh? A todo esto. No, sí. Hablando con vos, dije, ¡Ah, mamita! Cómo se agrandó, Chacarita. Sí. Mirá. Bien, perfecto. 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 ¡Gracias!